En los primeros dos años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el crimen organizado realizó 24.159 tomas clandestinas en ductos de petróleos mexicanos, pues según datos de Pemex indican que entre 2019 y 2020 huachicoleros realizaron más de una toma por hora en promedio. La Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex deja ver que, aunque se observa una reducción en los delitos cometidos en ductos de 2019 a 2020, al comparar con los primeros dos años de la pasada administración, sumaron 4.247. El número de denuncias presentadas por la Comisión de Robo de Hidrocarburos, al igual que los volúmenes de producto asegurado, han bajado debido a que el robo de hidrocarburos ya no representa una disminución para las finanzas de Pemex, pues la Comisión Reguladora de Energía autorizó que las pérdidas por este delito se trasladaran al precio del transporte de hidrocarburos por ducto. Dicho acuerdo fue aprobado el 29 de julio de 2020. Para Canal 6, Mariel Figueroa.